El Ayuntamiento de Bigastro ha instalado cuatro aulas prefabricadas en el IES Paco Ruiz para que todos los alumnos del centro puedan retomar sus clases presenciales, algo que el coronavirus había impedido hasta la fecha. Estas aulas, que se pondrán en marcha este viernes, 12 de febrero, se han instalado en una zona verde junto al edificio de enseñanza secundaria. Son tres aulas de 75 metros y otra de unos 50 metros cuadrados, que tres de ellas se han ubicado en una zona verde junto al instituto y que llevamos a cabo todos los trámites desde el área de urbanismo con la cesión de manera puntual o periódica del uso de una zona verde a zona docente. En esta instalación, que cuenta con la aprobación de la Consellería de Educación, que tiene las competencias, se han invertido más de 40.000 euros de actividades festivas y culturales que se han dejado de hacer por la COVID-19. Pues nos hubiese gustado también que la Consellería se hubiese hecho cargo al menos del mantenimiento, de la limpieza. Bueno, no puede ser así. La autorización requería que el ayuntamiento tuviese que hacerse cargo de todo, pues lógicamente, o sea, después de una inversión de más de 40.000 euros, pues ya unos miles de euros más para poder hacer la limpieza y el mantenimiento durante unos meses, que esperemos que esto dure, porque ojalá, cuando llegue el curso que viene, el 2021-22, pues esta situación de COVID esté ya totalmente controlada y la normalidad vuelva a todos los ámbitos de nuestra vida, incluido, lógicamente, pues el escolar. De esta forma, los 110 alumnos de la localidad, entre cuarto de la ESO y primero y segundo de bachiller, dejarán las clases online que han compaginado con el sistema alterno de asistencia al centro para mejorar su calidad educativa. Son cursos en los que necesitan una asistencia permanente y un esfuerzo por parte de los muchachos para poder superar con éxito esas etapas educativas. Bueno, pues nosotros, como ya comentamos en su día, los padres nos trasladaron su inquietud también desde el centro, pues también comentamos con ellos y efectivamente la situación ideal es el poder asistir diariamente a clases. Para nuestro equipo de gobierno es mucho más importante una educación de calidad que cualquier proyecto lingüístico que ahora mismo nos está imponiendo la Consellería de la Generalitat Valenciana. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que quiero decir que es mucho más importante la asistencia a las aulas diarias de nuestros alumnos, que fundamenta una calidad de educación en el que los profesores pueden reforzar los conceptos y aclarar esas dudas, más que aprobar un PLC, que al fin y al cabo lo único que nos lleva es a dar asignaturas en valenciano y que en nuestro municipio no se habla nada valenciano. Para el centro supone un lujo tener de nuevo a todo el alumnado gracias a estas aulas que cumplen con todos los requisitos contemplados en el Plan de Contingencia de septiembre de 2020. El profesorado está muy agradecido por esta situación de aquí, pues en mi nombre y en el todo eso yo, os damos mil gracias y esperemos que aprovechen estas magníficas instalaciones que están dotadas de todos los recursos de inmobiliario y tecnológicos y que lógicamente cumplen con los requisitos de distanciamiento, ventilación y seguridad que el Plan de Contingencia del centro elaboró a final de septiembre. Por último, la representante de los padres y madres, María Jesús Aparicio, ha mostrado su preocupación de todos ellos al ver cómo sus hijos se quedaban en casa y ellos tenían que salir a trabajar. Nada, muy contenta porque desde el principio de curso los padres estábamos muy nerviosos con esta situación de no poder, los niños de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, no poder ir todos los días a clase, con lo que conlleva el tema, porque en esas edades tan difíciles, el día que se quedan solos en casa, no sabemos qué hacen porque los padres trabajamos, no sabemos, aunque los profesores han puesto mucho de su parte y mandaban cosas en las plataformas, deberes, aparte había profesores que se conectaban, pero los chavales son chavales y no sabemos. Entonces desde el principio, desde octubre, desde septiembre, nosotros queríamos que hubieran unas aulas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!